Se pausa que en Casanara Dios bendice que madruga La cámara de comercio tiene para hacer la ayuda Madruguele a Navidad tranquilita y sin premura No se espera hasta el final donde las promos son nulas La Navidad en Casanara vamos todos a disfrutar Que a nuestros emprendedores los debemos apoyar Con la ropa, los juguetes, la comida y mucho más En Casanara tenemos todo para disfrutar Se lo agradece el comercio y la Virgen de Manare Que apoye el emprendimiento a nuestra gente que sí sabe Promociones y descuentos que los precios los rebajen La gente de Casanara va a comprar en Casanare